Me robó el auto. Uy. No tiene nada. Te han robado el auto. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Ahí. ¡No! 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 ¡What the fuck! Ahí estoy huyendo. Aquí viene. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí está. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Ufo! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Estás escuchando? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Míralo!